Sé que me odias y que todo esto que dices y que haces no es más que para manipularme para que hable. No los golpes, sino enloqueciéndome de deseo. Ah, te estoy enloqueciendo de deseo. No debí confesarte lo que sentí por ti aquella noche, que es lo que he sentido por ti todos estos años, aunque no sabía dónde estabas ni quién eras. Si de verdad sientes algo por mí, pues entonces, con más razón, dime el nombre del monkey que falta. Montagracia, por favor. ¿Me vas a pedir que me detenga? ¿No quieres que te toque? No puedo mentirte, yo... Tú no eres como el resto de los monkeys. Demuéstrame que lo que sientes o lo que sentiste por mí es cierto. Dime el nombre que quiero. Solo así vas a ser el único al que le perdone la vida. Pero voy a volver, Daniel. No, no, no.